El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, recibió ya 603 urnas electrónicas de las 1.200 que utilizarán las elecciones del 1 de julio próximo. Mural visitó una bodega que renta el organismo electoral donde las tiene almacenadas. Estamos a día 27 y tenemos un total de 603 equipos que estamos recibiendo. Unos ya están revisados completamente y otros todavía están en etapa de revisión para poderlos aceptar con base en los términos del contrato. Lo que estamos esperando es que antes del día 3 tengamos la totalidad de las 1.200 urnas que fueron las que se solicitaron. Incluso pusimos en el propio contrato una pena mucho mayor para el caso de que no estén los equipos entregados a la totalidad en la fecha que ellos nos mencionan. Nosotros recibimos el equipo, el personal técnico del Instituto Electoral revisa todas y cada una de los requerimientos o especificaciones técnicas, desde revisar el teclado, la pantalla táctil que estén fijas, todos los elementos plásticos, las llaves de tipo bancaria, todo el sistema operativo que venga en su lugar, las pilas, es decir, se revisa completamente, se ponen y se hacen algunas anotaciones en caso de que haya algún error. Y la propia empresa tiene aquí los técnicos para, en lugar de regresar los equipos hasta la planta, lo hacen en sitio cuando son situaciones menores que se pueden resolver en ese sentido. Si no, se devuelven los equipos y se hace la recepción de los equipos hasta que están completamente validados por nuestro personal técnico en este caso. Lo que nosotros tenemos que garantizar en todo momento es que el equipo que el Instituto recibe esté en las condiciones en las que lo solicitamos.